El padre de Credago Inbedoya, quien fue asesinado el 7 de agosto del año 2021 en el barrio Garupal de Valledupar, asegura que el responsable de este homicidio, identificado como Rubén Darío Salcedo, quien fue capturado por las autoridades, está dilatando el proceso judicial para quedar en libertad por vencimiento de términos. Porque las audiencias que se deben de realizar, no se han podido realizar por una o X motivo, nosotros en sí no sabemos, sabemos solamente de una sola audiencia que no se pudo hacer porque hubo parentesco entre la fiscal y mi familia y mi esposa. Entonces por lo mismo ella tuvo que dejar el caso porque se dio cuenta que había parentesco, entonces no le convenía a ella ni tampoco a nosotros, porque nosotros queremos que la justicia que se realice sea legal, que sea Dios tomando el control de todas las cosas. Y nos damos cuenta de que han pasado los meses y ha pasado de fiscal en fiscal y apenas hasta esta semana pasada nos mandaron a nosotros un anuncio de que se iba a hacer una audiencia pidiendo la libertad por vencimiento de términos para darle libertad a este señor que fue quien asesinó a mi hijo. Me dirijo directamente al director fiscal, al señor Andrés Palencia, con mucho respeto. Quisiera que este proceso se acelerara y se dieran las cosas como tienen que hacerse, porque siento que para nosotros que este señor salga a la calle es un peligro. Yo pienso que si decimos que alguien que se roba un teléfono y apuñala a alguien por robarle un teléfono, es un peligro para la sociedad cuanto más una persona que asesina a otra. Entonces que ellos tomen cartas en el asunto, nosotros de leyes no sabemos, no conocemos, pero me parece a mí que para eso está la justicia, para eso están las leyes, para que las cosas tomen el camino correcto. Entonces yo le hago un llamado al señor Andrés Palencia que nos ayude en esta parte, que mire a ver qué es lo que está sucediendo, qué está pasando con este caso, ya que nosotros nos sentimos preocupados y tememos también por la integridad de nuestras vidas, la vida de mis hijos y la vida de mi esposa y aún la misma vida mía. No sabemos qué pensamiento tenga este señor porque hemos escuchado versiones. Nosotros somos creyentes, somos personas de bien y creemos lo que la palabra de Dios dice y dice que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Y hemos escuchado amenazas desde allá mismo que tiene pensado atentar contra algunos de nuestros familiares y yo espero que la justicia tome cartas en el asunto. No vaya a ser que, por eso me atreví a venir hasta este lugar, para hacerlo público, no vaya a ser que después que sucedan las cosas no tengamos que lamentar cosas más graves. Entonces, señor Palencia, le agradezco a las autoridades competentes que nos ayuden a esclarecer esta situación y que se pueda hacer las audiencias y que este señor se le haga el debido proceso para que pague por lo que hizo. ¿Cómo se llama la persona en que cegó la vida de su hijo? El señor se llama Rubén Darío Salcedo y lo apodan Pocoyo. ¿Por qué él mata a su hijo? ¿Cuáles son los móviles de este hecho? Se dijo inicialmente que fue un caso pasional. Correctamente, así es. Es un crimen pasional. Él, por algún motivo, acercó a la mujer que era de él, se le acercó a mi hijo para que le sacara dinero, para que le sacara plata y él lo ha hecho también público en la cárcel donde está recluido. Lo hace público y se ríe y hace burla de lo que hizo y de cómo le sacaba la plata a mi hijo por medio de esa mujer. Y como la mujer terminó no yendo más para donde él, terminó matando a mi hijo. ¿Qué sucedió? Él dice que mi hijo le hizo un atentado. Yo de esto no tengo conocimiento. Pero si algo hizo, lo cierto es que si mi hijo le hizo un atentado, él lo mató. Él lo mató y si hay un crimen, también tiene que pagar por el crimen. Este es un tema lamentable. Es un hecho que ocurrió porque, según las informaciones que maneja Inteligencia y Policía Judicial, es un tema pasional. Al parecer, la persona que murió le había hecho un atentado al agresor cuatro meses antes y esta persona fue y le causó la muerte. A este sujeto ya es una persona que se capturó y en este momento está siendo presentada ante un juez de control de garantías. Le hicieron un seguimiento en un vehículo, en un taxi. Sí, sí. Este sujeto pidió un taxi prestado, el señor se lo prestó de buena fe y fue a cometer el hecho y posteriormente se desapareció. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario. 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 Gracias por ver el video.